WONDER BOY IN MONSTER WORLD WONDER BOY IN MONSTER WORLD Este título se conoció en Japón como WONDER BOY 5, MONSTER WORLD 3. Fue desarrollado por Western Beat Entertainment y se publicó por SEGA en 1991. Es el quinto título de la serie WONDER BOY y el tercero de la serie MONSTER WORLD. Y si, son un quilombo estos títulos. En esencia es un action RPG plataformero de desplazamiento lateral de un solo jugador. Como todo RPG vas a tener que ir hablando con diferentes NPCs que aparezcan ya que te pueden dar información importante para tu aventura. Como también vas a tener que ir eliminando simpáticos animalitos que te van a dar monedas para comprarte mejores equipamientos como diferentes armas, escudos o armaduras. El juego cuenta con la opción de guardado que te va a ser muy útil, ya que es un juego bastante largo. Las mecánicas y jugabilidad son sencillas, teniendo un botón de acción para diferentes ítems, uno de golpe y otro de salto. Lo que es un poco molesto es que el personaje es muy pesado al comienzo. Y eso a gusto personal le quita dinamismo a la jugabilidad. Gráficamente está bien, pero no es el mejorcito de SEGA Genesis. La música acompaña y da buena atmósfera a cada escenario de manera muy acorde. Personalmente no es mi Wonder Boy favorito, pero se eligió en el retornario y eso hay que respetarlo. Solo queda que lo juegues y me cuentes en la caja de comentarios. ¡Suscríbete al canal!